Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y vamos a ver unas noticias que me han dejado muy intrigado. Resulta que no es la Playstation 5, hemos estado todos equivocados, todos nos estábamos equivocando. Resulta que no es la Playstation 5 la que funciona mal. Son sus videojuegos. Bueno, los videojuegos en general son los que funcionan mal según la prensa. Madre mía, increíble. Como siempre echando la culpa al de enfrente antes que asumir que la consola no da lo suficiente. Vamos a ver un par de noticias que como digo no tienen desperdicio. La primera de todas la estamos viendo en pantalla. Algunos juegos de Playstation 4 como Shadow of the Tomb Raider presentan problemas con la retrocompatibilidad de Playstation 5. Mi enhorabuena para todo aquel que decía que el 99,9% del catálogo se iba a poder jugar sin ningún problema. Pues ya estamos viendo que no. Aparte de la lista de 10 que ellos mismos dieron que no iban a ser retrocompatibles, estamos viendo como poco a poco esto se va sumando. Esta lista, los juegos de Playstation 4 que dan problemas en Playstation 5. Vamos a ver que nos pone porque no tiene desperdicio. Como digo, culpan al juego. Shadow of the Tomb Raider cuenta con problemáticos errores en Playstation 5. No son algunos errores, pequeños fallos, no, no. Problemáticos errores. La retrocompatibilidad de la nueva consola de juegos de Playstation 4 genera fallos en la aventura de Lara Croft. La retrocompatibilidad de Playstation 5 ha sido una de las características más importantes a la hora de definir la consola de nueva generación de Sony. Prácticamente todo el catálogo de Playstation 4 puede jugarse en Playstation 5. Que ha sido importante a la hora de definir la consola de nueva generación de Sony. La retrocompatibilidad, me lo estáis diciendo en serio. Cuando vosotros mismos dejabais caer la posibilidad, que luego gente comentaba por ahí. La prensa nunca lo ha dicho, la prensa nunca lo ha dicho. La prensa dejó caer desde un primer momento retrocompatibilidad con Playstation 1, 2, 3, 4, incluso PSP y PS Vita. Hasta que salió Sony, la propia Sony, a desmentirlo. Así que no digáis que eso nunca se dijo. Shadow of the Tomb Raider, el título desarrollado por Crystal Dynamics y Eidos Montreal bajo el sello distribuidor de Square Enix, presenta serios problemas de estabilidad en Playstation 5. Y no es que estamos hablando del primer Tomb Raider, me gustaría ver entonces el primer Tomb Raider de la trilogía nueva, ¿no? O el segundo, el Rise of the Tomb Raider. Pero sin embargo, están hablando solamente del Shadow of the Tomb Raider. Los dos primeros quedamos por sentado que también entonces, ¿no? Los habéis probado si esto os ha dado problemas. Me imagino, me imagino. En determinados momentos, no hay uno en específico, el juego se bloquea y expulsa al usuario el menú principal de Playstation 5. Desde Hobby Consolas hemos podido comprobar en nuestras carnes estos errores durante una sesión de juego de unas 4 horas en Playstation 5. Al cabo de una sesión de unas 4 horitas ya se les crasheaba. Era injugable, lo sacaba al menú. Que esta página en concreto diga estas cosas es para tomárselo en serio. Esto es que es un problema grave. Hemos podido comprobar nuestras carnes, tal, tal, tal. Se congeló hasta en 8 ocasiones. Lo ponen en negro. Hasta en 8 ocasiones se congeló. 4 de ellas en un mismo punto de la historia. Era llegar al mismo sitio, pum, se congelaba. Para tratar de averiguar la causa se ha probado a alterar entre modo cinemático y modo rendimiento. Pero parece que los errores no están ligados a la imagen, sino al sonido. Al bajar el volumen de efectos de audio, voces y diálogos, las partes donde el juego crasheó podían jugarse. Y no se generaba el error que habíamos padecido. Una vez comprobado decidimos subir el volumen de todos los parabrotos del juego. Y volvió a congelar al poco tiempo y sacarnos al menú principal de la historia. No está mal. Con efectos de volumen bajos al mínimo, sin música, sin efectos sonoros, el juego va bien. Pero en cuanto le metes un poquito de sonido, eso desestabiliza. No está mal. Sin embargo, lo achecan a que no es cosa de la imagen. Dicen que el fallo no es la imagen, aunque el juego se congele. No está mal. Mi enhorabuena para la prensa. Al parecer, no se trata de un fallo de la consola, sino del propio Shadow of the Tomb Raider. Mi enhorabuena, sí señor. No es que la consola esté dando problemas de retrocompatibilidad. No es que hayan hecho una retrocompatibilidad de mierda y los desarrolladores tengan problemas a la hora de usarla. No, no es nada de eso. Es simplemente que el juego va mal. El juego va mal y ese es todo el problema. La consola va perfectamente. Decir que sí, hombre. Decir que sí. Mi enhorabuena. Bueno, varios jugadores se han llegado a reportar estos mismos errores en un hilo en el foro de Reddit. Sus testimonios corroboran que no hay un momento específico en el que el juego se estanque. Es decir, aquí te lo están dejando claro. No es que la propia prensa le haya pasado y lo cuente. Lo han sacado de un foro de Reddit donde varias personas estaban reportando este error. Se está probando ahora la retrocompatibilidad. La gente en sus casas está probando qué juegos van y qué juegos no van. Shadow of the Tomb Raider no estaba en ninguna lista de que iba a presentar fallos como sí hizo Ubisoft con los Assassin's Creed y no estaba en la lista de retrocompatibilidad. Sin embargo, nos estamos enterando ahora que Shadow of the Tomb Raider da problemas en PlayStation 5 por la retrocompatibilidad. Mi enhorabuena. Y es culpa del juego, no de la consola. Nos dicen, ok, aquí tenemos una noticia nueva también que me ha llamado muchísimo la atención. La nueva actualización de Assassin's Creed Valhalla empeora la versión de PlayStation 5 y añade 60 FPS en Xbox Series S. ¿Y qué es lo que responden ante esto los fans? Pues efectivamente, lo estáis pensando, que empeoran a posta la versión de PlayStation 5 para mejorar la de Xbox. Así como lo estáis oyendo, ese es el público de PlayStation, se está quejando, se está quejando porque Ubisoft, dicen que Ubisoft ha empeorado a posta la versión de PlayStation 5. En vez de ver que han hecho un rendimiento o se han puesto el mejor rendimiento para esa consola. Porque no podía, en el parche de salida, en el momento en el que el juego salió, se podría ver de una manera. Pero es que si luego veíamos Twitter lleno de imágenes, de crasheos en Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5, estaba bastante claro que no podía la consola con esas características. ¿Qué ha hecho los de Ubisoft? Rebajarlo un poco para que el juego se mantenga estable. Es tan sencillo como eso. Creo que no hay nada que achacarle a Ubisoft. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Es interesantísimo. Te recomendamos no actualizar Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5, ya que algunos usuarios aseguran que el último parche empeora la versión de la consola de Sony y mejora las de Xbox Series X y S. ¿Me recomendáis no actualizar el juego? Esto es una página seria, entonces. ¿Recomendáis que no actualice mi videojuego? Sí señor, mi enhorabuena. La saga Assassin's Creed sigue siendo un éxito total, algo que confirma el lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5 de Xbox Series X, Series S, PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia. De hecho, se ha convertido en el juego más vendido de la franquicia en su debut, según los propios datos de Ubisoft. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una gran polémica en torno a la última actualización de Assassin's Creed Valhalla. Aquí puedes leer las notas. Al parecer, la versión de PlayStation 5 sale mal parada con este parche, mientras que las versiones de Series X y S mejoran. Algunos usuarios han reprochado Ubisoft. ¿Veis lo que os decía? Aquí van a llorarle a Ubisoft que se han cargado su versión de PlayStation 5, dicen algunos. Increíble. En vez de ver que os están mejorando el rendimiento, que os iban a romper las consolas si ese juego no se llega a actualizar, estaba dando una de errores increíble. Y aún así van y se quejan a Ubisoft. Mi enhorabuena para todos estos usuarios. Que estos cambios han hecho aposta para así resaltar la versión de Series X respecto a la de PlayStation 5. Esta es la queja que tienen ellos, ¿eh? Nos parece muy precipitado caer en eso, pero lo cierto es que Assassin's Creed Valhalla de PlayStation 5 funciona mejor sin esta actualización. No es que funcione mejor, los vídeos están ahí, iba completamente roto. Puede ser que una imagen estática se viera bien, pero macho, no me digas que luego movimiento o eso iba bien. No era, no era bueno. Se craseaba muchísimo. Esta afirmación no ha sido cosa exclusivamente de los fans del juego, sino que el periodista John Linneman del Digital Foundry ha comentado en Twitter que el parche empeora la versión de PlayStation 5 de Assassin's Creed Valhalla. Poco después, dicho tuit desapareció. Y esto que muchos me venís diciendo, Digital Foundry, los análisis de Digital Foundry. Bueno, pues aquí mismo el hombre decía que había empeorado aposta la versión de PlayStation 5 y tuvo que borrar este tuit. ¿Cómo vas a decir que te empeoran aposta una versión cuando lo que están haciendo es darte una estabilidad? Para que no haya ese tipo de crasheos que se están viendo y están ahí en Twitter. Las pruebas están, por lo tanto, había que solucionar eso. No es que se empeore aposta. Están arreglándolo como pueden, simplemente. Dadas las limitaciones de la consola, si la consola pudiera dar más de sí, no tendrían nada que parchear. Seguiría tal cual y punto. Pero como ha habido errores, tienen que parchearlo. Esta afirmación no ha sido cosa de tal, ¿vale? Digital Foundry, por contra de la nueva actualización, mejora el rendimiento y gráficos de la versión de Xbox Series X. Haciendo que esta sea superior a la de PlayStation 5. Y añade un interesante modo de rendimiento para la versión Series S, lo que permite jugar al título a 60 FPS. Hace unos días os contábamos, pa, 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 y aquí termina la noticia. En definitiva, aquí lo que pasa es que se ha actualizado Assassin's Creed Valhara para mantener una estabilidad en PlayStation 5 debido a todos esos errores, todos esos crasheos. Y, oye, Ubisoft ha querido poner remedio. Ha bajado un poquito lo que es la calidad del juego, la calidad gráfica. Sí se han visto comparativas y sí es verdad que baja gráficamente, pero yo me imagino que es por tema de estabilidad del juego. Ni más ni menos. Que en Xbox Series X se ha parcheado y se ha mejorado incluso. Bueno, pues eso no significa otra cosa más, que la consola sí puede hacerlo. Todavía tenía margen a mejora Assassin's Creed Valhara en Xbox Series X. Es tan sencillo como eso. En la versión de PlayStation 5 veíamos que tenía problemas de rendimiento y han tenido que estabilizarlo. Pero me llama muchísimo la atención cómo denominan en la prensa que no es fallo de la consola, que es fallo de las compañías, tanto de Ubisoft como de Eidos con Shadow of the Tomb Raider. ¿Verdad que sí? No es culpa de la retrocompatibilidad ni es culpa de que la consola no da lo suficiente para mover a Assassin's Creed Valhara a esos estándar. Increíble cómo está el nivel de la prensa. Y bueno, por aquí dejar estas noticias. Ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre todo este tema. Como siempre, espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.